Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. En México, las elecciones presidenciales son consideradas algo así como la joya de la corona de la política mexicana. Podríamos equipararlas como al mundial de fútbol para todos los estrategas políticos, en los cuales serán meses de intensos debates, recorridos por todo el país, spots publicitarios, críticas, sospechas, escándalos y dudas. Es la época cuando los mercadólogos aplican todos sus trucos que tienen bajo la manga. Dentro de estos están los famosos eslogans, lemas o frases que intentan en un enunciado resumir el pensamiento o la corriente del candidato, en un intento de convencer al votante de que este candidato, de tal o cual partido, representa sus mejores intereses. Si hay un lema, una frase o una canción de campaña que no puedas quitarte de la mente, esto significa que estos estrategas lograron su cometido. Hoy deseo traerles algunos de estos eslogans que se dieron en la historia nacional durante las distintas campañas presidenciales. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy, los eslogans o frases de las campañas presidenciales de México en su historia moderna. Y aunque este no es tan moderno, sí es interesante mencionarlo. Porfirio Díaz, empleo, sufragio efectivo, no reelección, cuando compitió en las elecciones presidenciales contra Benito Juárez, reclamándole a este que se hubiese auto elegido presidente por decreto en varias ocasiones. Francisco y Madero. Nuevamente, sufragio efectivo, no reelección. Ahora Madero usó la frase de Díaz para reclamarle el haber permanecido por siete periodos presidenciales. Durante la contienda por la presidencia de la república, junto con Francisco y Madero, también tenemos a otro candidato, Nicolás Zúñiga Miranda, el llamado eterno candidato, pues siempre competía contra Díaz en todas las elecciones. En aquella ocasión, su lema fue, dos huevos por un centavo. Esto ante el incremento de los precios de la canasta básica. Irónicamente, en las elecciones presidenciales de 1920, a Obregón y a su contrincante, Alfredo Domínguez, se les había acusado de haber incurrido en el derrocamiento del presidente Carranza, por lo que los votos a favor de estos hubiesen sido inválidos, dejando a Zúñiga como vencedor y legalmente como presidente de la república. Algo que, por supuesto, nunca sucedió. Pero Zúñiga comenzó a mencionar que él, efectivamente, era el presidente legítimo. Pero dejó de hacerlo cuando Plutarco Elias Calles le envió una comitiva de diplomáticos políticos del partido, que a base de cachazos, puñetazos y otras técnicas innovadoras de convencimiento físico, le abrieron la mente al candidato eterno para que se retirara permanentemente de la vida pública. Pero la frase que él había acuñado se haría famosa y sería retomada en distintos puntos de la historia nacional por también distintos candidatos presidenciales, como José Vasconcelos, Juan Andrío Almazán, Manuel Cloutier y Andrés Manuel López Obrador, todos declarándose a sí mismos, en su tiempo, como presidente legítimos. Esto ante las acusaciones de fraude electoral por parte del gobierno. Durante gran parte del siglo XX, México vivió la época del candidato único, o del partido oficial, donde siempre ganaba el partido tricolor. Esto mediante el convencimiento moral, en especie o con plomo, por lo que los eslogans de campaña no tenían que ser necesariamente creativos, simplemente que la gente los escuchara. Ejemplos de estos tenemos, a Plutarco en las calles, con su frase, el candidato de los revolucionarios. A Pascual Ortiz Rubio, con igualdad de todos ante la ley. Su contrincante, José Vasconcelos, con trabajo, creación, libertad. Lázaro Cárdenas fue más simple, México para los mexicanos. Manuel Ávila Camacho, unidad nacional. Y también, Cárdenas defendió nuestro petróleo. Ávila Camacho cuidará esa herencia nacional. Su contrincante, Juan Andreu Almazán, del Partido Revolucionario de Unificación Nacional, tuvo como eslogan, libertad y orden. El que sería presidente, Miguel Alemán, el empleo, disciplina, unidad y trabajo. Así como también, Alemán será presidente. Adolfo Ruiz Cortídez, por su parte, empleó dos. El candidato nacional. Así como, rectitud y trabajo. Su contrincante, Miguel Enríquez Guzmán, de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, o mejor conocido como Partido Enriquista, empleó la frase, Por México y para México. Cabe señalar que esta sería la primera vez que se emplearía formalmente la mercadotecnia en las elecciones, introduciendo música y anuncios que ensalzaban las virtudes personales del candidato. Por su parte, Adolfo López Mateos emplearía tres frases. Amar a México. Creer en México. Luchar infatigablemente por México. Su contrincante, Luis Héctor Álvarez, del Partido Acción Nacional, empleó el eslogan, Que tu dignidad escoja. Mientras que en estas elecciones, Vicente Lombardo Toledano, del Partido Popular Socialista, se lanzó la contienda con Paz, paz, democracia. Gustavo de Sordaz utilizaría dos frases. La primera, No hay más bandera que la de la patria. Y la segunda, Tú Didi Díaz Ordaz y durarás más. Luis Echeverría Álvarez, con su Arriba y adelante. Su contrincante, Efraín González Morfín, del Partido Acción Nacional, compitió en estas elecciones con la frase, México necesita tu apoyo. José López Portillo, empleó, La solución, somos todos. Miguel de la Madrid Hurtado, empleó la frase, La renovación moral. Uno de sus contrincantes, Arnoldo Martínez Verdugo, del Partido Socialista Unificado de México, PESUM, tuvo como eslogan, Rescatemos lo mejor de nuestra historia. Carlos Salinas de Gortari, empleó, Que hable México. Y otras como, La autosuficiencia alimentaria, Gran reto nacional. Y también otras más simples, como, Yo amo a CSG. Mientras que su contrincante, Cuáctemo Cárdenas, Empleó, Vota por el sol. Por otro lado, Manuel Cloutier, Maquio, Acuñó la frase, Poder ciudadano. Que México hable, Que hable México. El que manda aquí, Eres tú. No soy yo, Somos todos. No mis amigos, El voto, No se compra con un tortibono. Y por último, La cosa no es cambiar de dueño, Sino dejar, De ser perro. Este último candidato, Moriría más tarde, En un accidente carretero. Es de notar, Que muchos opositores políticos, Morían en accidentes carreteros, En aquella época. Para las elecciones de 1994, Ernesto Cedillo emplearía, Bienestar para tu familia. Así como también, Cedillo, Un hombre de palabra. Su contrincante, Diego Fernández de Ceballos, Tuvo como eslogan de campaña, Por un México sin mentiras. Mientras que Cuáctemo Cárdenas, Militó con, Unidos somos mayoría. Y, Por tus sueños, Por tus derechos, Por México, Queremos soñar. En la elección presidencial del año 2000, El ganador, Fue Vicente Fox, Y el cual empleó lemas de campaña, Tales como, México ya, El cambio, Que a ti te conviene. El voto del cambio, El gobierno del cambio, Ya es hora, Ya es hora, De cambiar la historia. Y también, Simplemente, Hoy, Fox logró hacer, Una campaña, Que tuvo impacto, En una gran mayoría, De los votantes del país. En ese año, Su rival, Francisco Labastida Ochoa, Del partido revolucionario institucional, Empleo como eslogan de campaña, Que el poder sirva a la gente, Labastida, Presidente. En tanto que Cuauhtémoc Cárdenas, Que fue por su tercera elección, Tuvo las frases como, Con México, A la victoria. La patria no se vende, Cárdenas presidente. Que nadie nos robe la esperanza, Así como también, La tercera, Es la vencida. Y aunque no se dio, En las elecciones presidenciales, En el año de 1997, Durante las elecciones, En la ciudad de México, El partido verde, Empleo como eslogan de campaña, Que es un político, Y respondía, Un tranza, Un mentiroso, Para concluir con un, No votes por un político, Vota por un ecologista. Y fue sancionado, Por el instituto federal electoral, De aquel entonces, Por este eslogan, Quedando en, No votes por un político, Vota por un ecologista. La multa fue en aquel entonces, De 200 salarios mínimos. Las elecciones del año 2006, Serían los primeros comicios, En que participaría, Andrés Manuel López Obrador. El lema de campaña de AMLO, En aquel entonces fue, Por el bien de todos, Primero, Los pobres. De hecho, Su eslogan, Coincide con el nombre, De la coalición, En la que participó, Y la cual se llamaba, Por el bien de todos. Integrada entonces, Por el PRD, El partido del trabajo, Y convergencia, Hoy, Movimiento ciudadano. Aunque también recordamos a AMLO, Por el lema de sus spots, Quiere, Defiende, Y protege a la gente, López Obrador, Honestidad valiente. Pero sin duda, El eslogan de AMLO, Que marcó sus primeras elecciones, Fue, Sonríe, Vamos a ganar. Roberto Madrazo, Por su parte, Del partido revolucionario institucional, Empeó la frase, Dale un madrazo a la corrupción. Durante la contienda presidencial, Felipe Calderón, Empeó la frase, Mano firme, Pasión por México. La segunda de estas fue, Valor y pasión por México. Y finalmente se quedó, Con, Para que vivamos mejor. Y en ocasiones también utilizaba, Para que vivamos mejor, Pasión por México. A Calderón le recordamos, También por dos frases, Tengo las manos limpias. Y se autonombraba a sí mismo, El presidente del empleo. Calderón fue declarado ganador, En una contienda muy controvertida, En la cual Andrés Manuel López Obrador, Se autonombraría, Presidente legítimo. Nombrando incluso, A un gabinete alterno. Durante el gobierno de Calderón, Se empleó la frase, Vivir mejor. Para las elecciones del año 2012, La segunda campaña de AMLO, Se caracterizó por ser más pacífica, Con un tono, De conciliación. Incluso el entonces candidato presidencial, Y autonombrado presidente legítimo, Planteó el concepto, De la República Morosa. Esto después de que su imagen, Fuera perjudicada, Tras varios escándalos, Durante las elecciones pasadas del 2006, Y debido además, A un largo plantón, En la avenida Reforma, De la Ciudad de México, Tras los resultados, Que no le favorecieron. Para esta campaña del 2012, López Obrador, Empeó el eslogan, El cambio verdadero, Está en tus manos. Enrique Peña Nieto, Candidato por el Partido Revolucionario Institucional, Y el Partido Verde, Fue el ganador de los comicios del año 2012, Su lema de campaña fue, Mi compromiso, Es contigo. Algunas variantes de su eslogan, Fueron, Mi compromiso, Es con México. Y, Mi compromiso, Es con los jóvenes, Con las mujeres, Y con los diversos sectores. Incluso surgió un spot musical, A su favor, Que razaba. Peña Nieto, Tú eres la llave, De la paz en México. El eslogan que empleó, En aquel entonces, La candidata por el Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, Fue, Josefina diferente, Y, Presidenta, La mejor, Fuerza Josefina, Y México, Merece ser diferente. El candidato por el Partido Nueva Alianza, Gabriel Cuadri, Por su parte, Empeó las frases, Mostremos que somos mejores, Que los políticos, Hacemos más que política, Contamos contigo. Para las elecciones del año 2018, Ricardo Anaya, El candidato esencial del Partido Acción Nacional, Empleó distintas frases, Entre ellas, Pan, El cambio inteligente. Esta frase fue plagiada, Perdón, Prestada, De una campaña del Partido Español, Partido de la Ciudadanía. Otras como, De frente al futuro, Cambiemos la historia, Al frente con Anaya, El camino, Es Anaya, Y la última, El fin de la guerra. Por su parte, También, José Antonio Meade, Del Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde y Panal, Empleó las frases, Yo mero con Pepe Meade, Yo mero, Todos por México, Un México potencia, Necesita a un Meade, Chingón, Amlo, Amlo puso parte, De Movimiento Regeneración Nacional, Morena, Empleó, Ni chavismo, Ni trumpismo, Juntos haremos historia, Morena, La esperanza de México, Así como también, Iniciemos juntos, La cuarta transformación. Estas frases, Son tan solo, Una muy pequeña muestra, Del aparato mercadológico, Que emplearon, Los distintos candidatos, Presidenciales en México, Para intentar convencer, A los votantes, De que los eligieran, En el ámbito estatal, Y local, Se dan también, Las mismas estrategias, Algunas de las frases, Anteriormente mencionadas, Quedaron grabadas, En la memoria, De los mexicanos, Muchas de estas, De cuando en cuando, Son recicladas, Desempolvadas del pasado, Y puestas de nuevo, En circulación, En tiempos electorales, Todos estos, Eslogans de campaña, Promesas seccionales, De haber sido cumplidas, México viviría, En una realidad muy distinta, Desgraciadamente, Quedaron solo en eso, En lemas impresos, Que eventualmente, Se tiraron a la basura, En palabras, Que se fueron al aire, Que flotaron, Mientras duró el discurso, Y que se fueron apagando, Quedando, En la oscuridad, Si empleáramos, Nuestra hipotética, Máquina del tiempo, Para ir al pasado, A cada una, De las tomas de protesta, De todos los mandatarios, En la historia nacional, Reconoceríamos, Un discurso en común, Acabaré con la pobreza, Con la corrupción, Trabajaré, Por el bienestar, De todos los mexicanos, Por unos momentos, Quizá, Una semana o dos, Después de la toma, De protesta presidencial, Había un ambiente de esperanza, Pero que rápidamente, Se desvanecía, Comenzando de nuevo, Un ambiente de hostilidad, Política nacional, Muy pocos, De los mandatarios, En México, Cumplieron ese discurso, Los que intentaron cumplirlo, Fueron rápidamente, Removidos del cargo, Y quienes no lo intentaron, Y prefirieron manejar al país, Como si fuera un feudo, Hoy se levantan monumentos, A la supuesta grandeza, De sus mandatos presidenciales, Las campañas presidenciales, Con el paso de los siglos, Se convirtieron, En un dolor de cabeza, Para millones de mexicanos, Pues durante meses enteros, En casi todos los medios, Ya sean escritos o digitales, Escuchamos los lemas de campaña, El mexicano promedio, Comenzó a ser saturado mentalmente, De imágenes y fotografías, Donde el candidato ríe, Y donde muestra su supuesto lado humano, En el pasado, Después de las elecciones, No era infrecuente, Ver por todas las calles, Y caminos de México, Cientos, Si no es que miles de anuncios, Por doquier, De las elecciones pasadas, Incluso, Pasaban años, O hasta décadas, Colgados en los postes, Así como pintados en las bardas, De todos los lugares de México, Y esto sin que nadie, Las removiera, Así, Mientras más de la mitad de la nación, Vive en la pobreza, Y un 20% en la pobreza extrema, Miles de millones de pesos, Son gastados en propaganda electoral, Anunciando dudosas promesas, En las calles, En las paredes, En el radio, En la televisión, En todas las redes sociales, Cada sexenio, Ha sido la misma historia, El pueblo cansado, Del régimen presente, Busca un cambio, Así como la solución a sus problemas, Y es cuando surge un político, Que dice que todo cambiará, Si lo eligen a él, Y solo a él, La gente en masa, Vota por este político, Que al llegar al poder, Inicia bien, Pero repentinamente, Este comienza a incumplir sus promesas, Ya sea porque no pensaba hacerlo en primer lugar, O por la presión de la realidad política que le rodea, Donde tiene que devolver los favores prestados, A quienes le apoyaron para llegar a ese lugar, O porque ya se siente seguro en su posición, Y no tiene que quedar bien con nadie, Entonces el pueblo, Comienza a cansarse de este político, Y comienza a clamar, Por una solución a sus problemas, Para casi a finales de ese sexenio, Surgir de nuevo, Otro político, Que les dice que ahora si, Va a la buena, Y que si votan por él, Y solo por él, Todo cambiará, Y así vivimos, Atrapados en un infierno político, Donde la historia, Se vuelve a repetir, Una y otra vez, Analicemos en conciencia, Estos lemas o eslogan presidenciales, Y veamos en realidad, Quienes los enarbularon, Cumplieron o no lo prometido, O si sus vidas fueron, El reflejo de las mismas, Mi opinión muy personal, Es que no esperemos que un político, Venga a resolver nuestras vidas, En lugar de ello, Hagamos de las mismas, Un ejemplo para todos los que nos rodean, Incluyendo, A esos políticos, Que se dicen incluso, Designados por Dios para gobernarnos, Tengamos muy en cuenta, Las siguientes palabras, Protesto, Guardar, Y hacer guardar la constitución, Y las leyes, Que de ella emanen, Y desempeñar leal y patrióticamente, El cargo de presidente de la república, Que el pueblo me ha conferido, Mirando, En todo por el bien, Y prosperidad de la unión, Y si así no lo hiciere, Que la nación, Me lo demande, Nosotros, Como nación, Como pueblo, Cuando lo hemos demandado, ¿Acaso, Alguien nos ha escuchado? Gracias, Y, 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 Gracias por ver el video.